Será nuestra mayor aventura hasta... ¡Sí, sí, sí! ¿La alerta de crimen? No. De hecho, es una alerta de los animadores de los jóvenes titanes en acción. ¿Animadores? Por favor, ¿quiénes son de los animadores? Los animadores son criaturas que lucen como los seres humanos, pero le temen al sol y visten como niñitos. Pueden clasificarse en cuatro grupos principales y el más común de ellos es el coleccionista de juguetes. Este grupo está dispuesto a gastar los ahorros de toda su vida en figuritas de plástico excesivamente costosas. El siguiente es el animador historiador. Este siempre está escupiendo datos sobre los primeros días de la animación. Y esto a pesar de que nadie se los pida. Y aquí les presento al sabelotodo, que puede responder cualquier cosa, excepto porque nunca entrega a tiempo su trabajo. ¡Despedido! Y para terminar, les presento al veterano amargado, que solía ser un increíble líder, pero ahora vive subordinado a personas de la mitad de su edad. Suenan como un montón de nerds, hermano. ¡Respeta, jovencito! Resulta que estos nerds son los encargados de crear todo nuestro programa, ¿ok? ¿Qué es lo que quieren de los animadores? Están pidiendo nuestra ayuda. Dicen que últimamente los hemos abrumado con grandes aventuras. Y si no recortamos un poco, el itinerario se saldrá de control y será un desastre. Y eso podría acabar con nuestro programa. ¡Oh, no! Voy a patear a ese torpe itinerario como sea en su cara. Bueno, me temo que no es tan fácil. Señal perdida. Escucha, este no es solo un itinerario cualquiera. Es un itinerario bastante, bastante agresivo. ¡Ay, bro! Ese sí que es un terrible itinerario. ¿Y cómo podemos ayudar? Mensaje entrante. No más lip-sync. ¿Los labios huelen mal? Mis labios no apestan. ¿Los de Robin, sí? Toda su boca huele a atún. No, no hedor labial. Lip-sync es la animación de nuestras bocas cada vez que hablamos. ¿Así ves? Momentito. ¿Estás insinuando que un animador toca mi boquita cada vez que hablo? Eww, qué asco. Ah, pónganse esto. ¿Ya lo ven? Con nuestras bocas cubiertas, el lip-sync dejó de ser un obstáculo. Problema resuelto. De hecho, no. Mis labios son mi mejor atributo, hermano. No puedes privar al mundo de ellos. ¿Cierto, nena? Lástima que las barras no te callen. Parece que fuese inapropiado. Aunque no lo sea. No es tan malo. ¡Ahora, a la periestatal! ¡Sí! ¿Y ahora qué pasa con el ascensor? Parece que los que dibujan los fondos quieren que nos quedemos aquí en la torre. Y de esa forma no tendrán que dibujar nuevas ubicaciones. Vamos, viejo. ¿Ellos también exigen cosas? Genial. Podemos relajarnos y ver un poco de tele. Ay, ¿y qué le pasa al control? No, no es el control. Resulta que animar un programa dentro de otro toma demasiado tiempo. ¿Y cómo esperan que nos distraigamos? Ah, yo sé algo genial que podemos hacer. Les daré una emocionante conferencia sobre cómo crear un presupuesto de animación. No, no es el control. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. Gracias.